¡Corre por otra! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre por otra! Preparen las maletas, cubano, prepárenla Preparen las maletas, caballero, prepárenla Me voy a Cuba, y te lo decía Yo me muero en Cuba Yo voy a buscar mi patria, que el caballo me quita Yo voy a buscar mi tierra, que la bestia me robó Yo me doy pa' tu A buscar a mi madre Me doy pa' tu A mi quincayita Me doy pa' tu A mi guarapera Me doy pa' tu A mi puesto de artrita Me doy pa' tu A mi droguería Me doy pa' tu A mi perretería Me doy pa' tu A mi santrería Me doy pa' tu A mi peluquería Me doy pa' tu A mi radio sala Me doy pa' tu A mi radio progreso Me doy pa' tu Mi tallercito Me doy pa' tu A mi hotelito Me doy pa' tu A mi pal merendero Me doy pa' tu A la tropical Me doy pa' tu Con la sensación Yo me doy pa' tu Sensación ahí Una sobra Yo me doy pa' tu Cuba Yo me doy pa' Cuba Yo me doy Yo me doy